Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del FIFA 22 modo carrera con el Bayern y nos encontramos con un partido bastante importante porque estamos primeros en la Champions nos quedan por jugar los tres partidos los tres partidos, entonces ahora vamos a empezar con la vuelta, Benfica, Barcelona y Kiev entonces según mis cálculos super de calculador Newton si conseguimos ganar este partido normalmente ya nos clasificamos para octavos seguro 12, porque si Barcelona gana 12, 9, si no es imposible, es imposible, vale perfecto, bueno pues vamos a empezar con este equipo de aquí vamos allá, haber esperado un momento, ahora vengo a ver, perdonad un momentito vale estoy grabando vale, entonces vamos a intentar que no me cambie la formación durante el partido porque siento que ha habido partidos que he perdido por culpa de eso así que, bueno también tengo que decir que durante los últimos días he intentado grabar FIFA pero he tenido problemas con el mando, no sé por qué, no he cambiado nada y bueno pues no sé, he tenido, no me he detectado el mando o sea me lo detectaba pero mal bueno pues vamos allá bueno pues vamos allá bueno pues vamos allá bueno pues vamos allá espera un momentito bueno pues vamos allá bueno pues vamos allá Vale, perdona, ya estoy Ok, vamos allá Vale, exacto, entonces si gano hoy me clasifico para octavos Luego ya falta saber si es como primero o como segundo Uy, buen pase Ok Falla un muy tonto Chicos Vamos Nabri, vamos Nabri, vamos Nabri Vamos Nabri Ok He puesto roca porque necesito Que otra gente juegue para poder poner en teoría a los mejores cuando más haga falta No consigo marcar de córner, o sea, ni uno A ver, una punta ¿Por qué Goretzka está arriba? ¿Por qué Goretzka está arriba? Es que no entiendo por qué me cambia de formación Vamos Nabri Lo he regalado Y de Julio Iglesias Seguro que disfruta de lo lindo cada vez que escucha su obra atronando por Europa Ay, que falla más tonto Vamos Nabri Vamos Nabri Vamos Nabri Vamos Nabri Ay Vamos Nabri Se ha recuperado desde hace poco Y además me pidió personalmente jugar este partido Eso espero No es Goretzka Es Goretzka, macho No es complicado, eh Yo no soy alemán y lo pronuncio bien O sea, se ha noto pase Vamos Kimmich Vamos Kimmich No 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 Ojo que el Bayern de Mónich Entre en la zona de peligro Se sale con la suya Ay Un gol de corner Por favor Es que no marco de corner Vamos Nabri Ahí Vamos Vamos Davis Por banda Casi Ahí A ver Se ven igual Vale, perfecto Lo tengo que verificar Porque Vale 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 No consigo marcar, eh Vale Vale 1-1 0-0 Perdón Bueno Mejor que derrota Entonces pagando el Barça 1-0 Al Kiev Lo que no me importa mucho Porque al final Creo que con que gano una vez Me clasifico Que sea contra el Benfica Barça O el Kiev Da igual Vigen Y va a hacer un paso al hueco A Nabri Vas a ir fuera He hecho regate y no se ha movido La defensa le ha puesto el gol en bandeja Qué fallo Van ya dos goles marcados El resultado es de 2-0 Ya se han disputado 50 minutos de partido Gracias por la toleración Y ahora Vale Tengo a Broby A Sané Ay, madre mía Qué espesito estoy hoy, eh Madre mía Uff Ay El cuero se acerca En zona peligrosa El ataque llevaba peligro Pero la defensa ganó Górezca Fantástica recuperación De Otamendi Al ataque el Bayern Eso Eso es falta No A 10 kilómetros Al mar de cántaro Madre mía No No Qué confianza Para tirar de ahí Ok Perfecto Vale Broby se va Por el lateral El centro sale De la zona de peligro No What Tebis Hijo Por favor Mete un poquito De pierna Se acerca Peligrosamente Pero la defensa De Barata La jugada No era él Tiene que pasar Broby Me parece a mí Que ha marcado En el partido El Barça Efectivamente Ha entrado Un tercer gol No Dispara al cuero Al larguero Y sigue el balón En juego Qué buena presión En ataque Ojo Progresan En ataque Y esa puede ser buena Ha estado muy listo Y se lleva la pelota Puede haber peligro Y el arjero Sabía que ese balón No traía ningún peligro Y lo deja salir Lo ha visto claro Se nota que domina Las medidas de la portería Bueno Vamos a ir Al ataque Al ataque Al ataque Vamos Roca Vamos Pabag No puede ser Creo que sea la cosa Más clara Que tiene en el partido Pero vamos Sin duda alguna No Broby Ese pase Ese pase Era un pase de victoria A ver A ver Como resuelve El Benfica Este ataque Ha entrado con fuerza Y envía el balón Fuera de banda Con espacio Para centrar Cuidado Que hay que mandar A la quinta avenida Madre mía Vamos Kimmich Estoy muy espeso Con los pases Ahí 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 Y esto aún no ha acabado, eh Ojo que aún podemos tener alguna sorpresa Dale, Manolo Abre el marcador con este tanto 1-0 No, macho He fallado dos muy claras Claro que sí Venga, chico Corre un poco Madre mía, Sané Madre mía, los pases al hueco Horribles Horribles, los pases al hueco Horribles Qué panda de inútiles Madre mía, qué panda de inútiles Increíble Havers, Hernández, Upamecano, Nets y Arnold Bueno, pues vamos a intentar depender de nuestros mismos Y esperar A que A que el Leipzig o el Dortmund o el Stuttgart Madre mía, tengo a 3 pegados a mí Bueno, pues vamos allá Tengo que ser más reactivo en los pases Soy muy lento Soy muy lento Vale Eso es lo que me sorprende Eso es lo que me sorprende Porque al final Tengo la sensación de que con Joey Félix No marco Además he perdido Múnich contra el Benfica Vamos al Félix Otra vez Pases muy lentos Venga, otra vez Claro que sí Vamos, Coman Vamos, Félix Pueden tomar ventaja La ha parado sin problemas Coman Puede haber segundo remate Ah Hemos estado a puntito de ver un gol tempranero Pero el portero tenía otros planes Y una temporada más El coco de la Bundesliga En cuestión de goles marcados Se llama Bayern de Múnich Están haciendo galas Y un ataque muy vistoso Manolo Ojalá que hoy también Nos brinden varios goles Y esto sea ameno Vamos, Coman Ay, no puede ser Es que me saboteó a mí Me saboteó a mí mismo Siempre divina en el lado Siempre divina en el lado Siempre Claro que sí Claro que sí La entrada es buena No sé por qué me cambian de No sé por qué me cambian de Siste los jugadores No lo entiendo Tiene espacio para centrar Echestein La roba limpiamente Kimmich El balón lo controla Moller Y sigue, sigue Y sigue Como el de la pila Bien 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 Madre mía Un gol en cinco partidos Coman Anticipa el balón La cambia de equipo Claro que sí Tira a puerta Ese disparo es tan flojo como yo El equipo local está horrible con el balón Aunque la verdad es que no Siempre la posición es sinónimo de victoria Solo hay que mirar al marcador Hay que ponerle un poquito de garra, monstruo Bien 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 Ese gol Esos goles me gustan a mí Es que siempre me adivinan los regates Siempre Que gran visión de juego Madre mía Eso no lo da ni Paco González Moller controla la pelota Coman recibe el envío Vamos Coman No se detiene ante nada Cuidado que puede ser gol Oh, 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 oh Lo pasó por encima Estaba claro Qué golazo Falla eso Y lo crucifica Dios mío de mi vida Todavía en la primera parte del partido Y este resultado demuestra el dominio completo de uno de los equipos Pase que se adentra con mucho peligro Vale Perfecto, Félix Vamos Gracias por informarnos Ay, casi Casi Nada Que de córner es imposible marcar Vamos Pero yo me acuerdo de que en el FIFA 15 era una cosa Marcabas todos los córners Ah, Leipzig contra Dortmund Perfecto Perfecto Que se maten Que se den de tortas Atención Los alemanes van a ser los encargados De ejecutar balón Van a poner El balón en movimiento Los hombres del Bayern de Múnich Bueno chicos No sé Subir o hacer algo No sé Es que estoy solo Y se chocan ellos mismos Se va, se va, se va Se mete para adentro Bien Uf, sienta bien esta victoria después de la derrota contra el Benfica Además derrotas en los últimos minutos Esas son las que más duelen Las derrotas en el último minuto O en los últimos minutos ¿Qué? ¿Qué? Ah, te he visto Vamos Havertz Vamos Havertz Haz una Robben Ay Me he precipitado Vamos Havertz Vamos Havertz Ay No sé si es zurdo o diestro John Félix Creo que esta sustitución no estaba prevista Se marcha por lesión Sí, sí Manolo Con este cambio El entrenador Intenta que el equipo vuelva a recuperar la normalidad Y ese pase Se le complica el asunto al chaval Llega Lucas para cortar Vamos Coman Muy bien Nooo Muy bien Muy bien Vamos a ver ça Vamos, Havertz Vamos, Havertz Ah Ha sido muy glotón Vale Buah Hace un paso a lo cualco Bueno, pues cada córner ya está Venga, Lewandowski, ¿por qué no? Y ahora vais y se lesionan seis meses Y le ponen de Broby y de Félix Buah Ay, casi Acaba con el peligro robando el cuero De Mirovic Tiene opciones de centro Lucas Hernández se hace con el pase Señores, señores, entramos en el descuento ¿Cuántos minutos serán de Marruiz? Va, pero ya está, se ha cagado Vale Bueno, pues seguimos con Con el liderato de la Bundesliga Esperando a que se despeguen Dortmund, Leipzig y el otro no sé cuál es Stuttgart, creo que era Así que bueno, pues a ver qué tal 2-2 Vale, bueno Ah Elogiador Ok A ver este Me fijo sobre todo en el potencial Uff Ojito con este, eh Vale Y este último Ah, está llena Vale, ok Vale Méteme en la filial No sé qué Espera ¿Qué eres? O sea, es Pues por ti Vale Vale, cogemos a Mathius Vale, perfecto Pim, pam, pim, pam Ah, el Dortmund ha ganado Contra el Leipzig Y el Wolfsburgo Vale, ok O sea que estoy a 4 el Dortmund Es que no puedo perder No puedo perder No puedo perder No puedo perder Plan de desarrollo, organizador, no sé, no parece que pueda subir más en las estadísticas. ¿Cuánto queda para el partido? ¿El Chis? Estados Unidos, no, World Cup llegar a cuartos, complicado eh, vale, contra el Augsburgo, vamos a intentar sacar a Sané o a Naby, vamos a poner a Savitzer, De Ligt y Sule para que coja confianza, Davies, más, está bien, ah mira el Pavard ha subido, estaba en 79, vamos a dejar a Félix para que se, para que se entrene, vale, ahora está el Augsburgo a 3, o sea, tengo que ganar sí o sí, puf, porque siempre está lloviendo en este puto país, madre mía, chau, así, venga, es que la lluvia no me gusta porque se resbala, que no sé qué, un coñazo. Así que mejor jugar sin lluvia, más fácil. Manolo Lama y Lama y Lama, vamos a ir con ganas de que llegara el partido y estamos seguros de que ustedes también sobran los motivos para no cambiar de canalis. Me acusa a diferenciarlos, sí, a presión fuerte, eh, ok. Con ustedes, Manolo Lama y también a mi lado, Paco González, que poquito para que comience un partido de la Bundesliga, es la hora del Augsburgo, que se enfrentará al Bayern Múnich. Este es el partido que todos los aficionados llevan días esperando, vamos a ver de qué lado cae. No los diferencio, no los diferencio. Vamos, Davies. ¿Qué ha hecho? Mejor. Vamos, Félix. Vamos, vamos, bien, bien, Félix. Muy bien, vale, vale. No, no era, no era él. Me he liado. Es que, es que me, es que me cuesta, ay, madre mía, es que son del mismo color. Uy, 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 uy. Esto es oro. Es que confundo a los putos jugadores que son del mismo color. ¿A quién se le ha ocurrido poner al... El Augsburgo va de blanco. No, en el córner. El balón se pierde por la línea de fondo, córner. Kimmich la pone con mal al extraño de la esquina. Cuidadito que hay que mandarla a la quinta avenida. No consigue robar la pelota y será... Ah, sí, ya te coño. Venga ya. Es que confundo a los jugadores, sobre todo cuando hay sol, que los míos se ponen naranjas. Y como no he guardado la partida, no puedo, no puedo repetir el partido. Coman, por favor. Ay, 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 qué cagada. O sea, eso, eso ha sido la providencia. Eso ha sido un regalito. Eso pasa una vez en un billón. O sea, que la CPU en clase mundial manquea así, no suele pasar. Vamos, Davis. ¡Oh! 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 ¡Frojo! ¡Ah, no! ¡Ah, sí, sí! ¡Muller, deja de potestar! ¡Deja de potestar, caño! ¡Horrible el pase que acabo de hacer! ¡Eso no era difícil de atajar! Si acabas de potestar, estarías en tu posición y a lo mejor la habrías cogido. Pero como el juego quiere ser realista, yo nunca he visto a Muller potestar después de que piten y demás. O sea, sí, potestar durante, tal, no sé qué, ah, bla, fuera del juego, tal, pero no después, cuando ya el juego retoma. ¡Rechaza el portero! ¡Chimic! ¡Atención que el pase es robado! ¡Prueba el pase por otro! ¡La pala, pero sigue la jugada! ¡Finalmente han acabado con el peligro! ¡La jugada prometía! ¡Madre mía! ¡Buena posición para centrar! ¡Se la quita evitando el peligro! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Alorín colorado! ¡La primera parte ha terminado! ¡El Leipzig va ganando! ¡Y Dortmund empate! ¡Espera! ¡Vale, todo el mundo está bien! ¡Verifico, eh! ¡Ahí, casi! ¡Ahí, casi! ¡Ahí, casi! ¡Balón fácil para el cáncer, Vero! ¡No quiere ponérselo fácil! ¡Uf! ¡No consigue robar la pelota y será saque de banda! ¡Vamos, Coman! ¡Vamos, Coman! ¡Avanza! ¡Vamos, Coman! ¡Avanza! ¡Vamos, Coman! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Para mí, Coman está siendo el mejor jugador de la temporada! ¡No es el que más marque, pero como organizador, como destabilizador, es... ¡Está siendo el man of the season! ¡Vamos, Davis! ¡Uf! ¡Vamos, Coman! ¡Sube! ¡Bueno, Félix! ¡Vale, perfecto! ¡Solucionado! ¡Bueno, solucionado! ¡Ojo! ¡Vamos, aquí estoy yo y veremos cómo termina! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Ooooh! ¡No! ¡Casi marcó el primer gol de córner! ¡Ay, qué pena! Y que lo digas, esa pelota no ha acabado adentro por pura suerte ¡Qué mal sienta cuando crees que vas a marcar y el balón se va al palo! ¡Tendrán que seguir intentándolo! ¡Se ha caído! ¡Es horroroso! ¿Qué pensaría Guardiola? ¡Paco, dime cosas del próximo partido! ¡El Bayern de Múnich! Eh, no quería hacer eso, pero ok No quería hacer eso, pero casi he hecho un paso al hueco ¡Ay! ¡Vamos a ver, Félix! ¡Hombre! ¡Hombre, que si es falta! ¡El partido se detiene y se va a producir un cambio! ¡El árbitro pinta y levanta la tarjeta amarilla! ¡A ver si consigue el... ¡Uff! ¡Uff! ¡Una iba afuera, la verdad! ¡Presionando para rematar la bola al rival! ¡Se lleva el balón con peligro! ¡Bien! Voy a hacer cambios Voy a sacar a Broby Y a Havertz ¡Puedes entrar fácilmente! ¡No! ¡Vamos, Coman! ¡Vamos, Coman! ¡Vamos, Coman! ¡No, no va! ¡Ay, pero no avances tanto que evidentemente te va a tapar! ¡No! ¡Mayer! Vamos, Havertz Buah, la ha tocado, eh, la ha tocado Vamos Bien 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 Pase de Broby Vamos No, la verdad es que no Ah, pues sí Allá va con ganas de comerse al rival Ay, no Y va a marcar un sexto gol a lo mejor Pero bueno 5-1, victoria muy importante contra el Augsburgo Creo que vamos a jugar un último Vale Ah, la Champions, uff, contra el Barça Contra el Barça A ver, obviamente le van dos aquí delante Sané Sané Koretsuka Perfecto Vale, pues vamos a guardar la partida Espera Ah, claro Que he perdido Por eso estoy primero con el Barça Ah, o sea que si Uy, o sea que si pierdo este partido O sea que si pierdo este partido Y el Benfica gana Que seguramente ganará Me puedo poner tercero Madre mía, lluvioso ¿Qué partido no va a empezar lluvioso? Ojo, tres de juego Así Así Y así Ah, es verdad que Messi ya no está Es verdad Vale Este partido es muy importante Muy importante Aún más que el otro Porque con el Dinamo Kiev Puede pasar cualquier cosa Y no puedo arriesgar Así que vamos De memoria al Barça le gané bien La última vez que jugamos Bueno, la última La primera vez que jugamos Y la única Pero Ahí vemos el Barça Que se enfrentará Al Bayern Ah, casi Eh, no No, no, no No tengo papeletas para clasificarme Porque estamos empatados los tres Cuidadito que viene desde la banda Frenkie de Jan No puede ser verdad, macho Gol, 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 gol Han marcado gol ¿Dónde está mi defensa? Viendo cómodo Y vaya Chicharrazo al canto Kimmich, hijo Por favor Vale No, 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 no No, no, no No Nice No consigo marcar de córner Es imposible Ahí ¡Ay! Claro que sí Y la recupera No No Venga, venga Pero No abri, hijo O sea En estrategia general Corren como Cohetes Y en ultra ofensiva Dicen Me espero un poquito Segundo gol del partido Y segundo del equipo Dos arriba en el marcador Meyney Muller Se lleva el balón Chicos Meted un poquito De pierna En serio Que parece que tiene miedo De hacerles daño Es que no meten pierna No meten pierna Como casi siempre El Barça es dueño Y señor del balón En este partido Han sabido concretar Las ocasiones Que se les han presentado Gracias a ello Para adelante Atención Que llevan peligro Vaya que sí Que golazo En fin Voy a cortar un poco Con la ofensiva Porque están corriendo Todos hacia delante Como pollos Sin cabeza No tiene mucho sentido Corres hacia arriba Cuando tienes el balón No cuando no lo tienes Levantos Se la quita de encima Y se la lleva ¿Qué hace? No es un pase al hueco Era un pase normal Ojo que hay opciones De contraataque Es una buena oportunidad Para centrar Busque Y todo esto Porque he perdido Con el Benfica No saben que hacer Que forma de jugar Parada brillante De Donnarumma Pierde la pelota Miller La pierde Se cambian las tornas El balón Lo controla Moller El Bayern Va arriba Por la banda Ahí tiene la ocasión De mandar un centro Claro que sí Claro que sí No, no La salvó De John Balón para el Cunagüero Excelente visión de juego El portero Ha estado espectacular En esta acción Esa parada Puede ser fundamental Para elegir Espera, ¿qué? Voy a ganar Difícilmente Colegándose como Mediocentro ¿Sabes? ¿Cómo? O sea ¿Qué tengo que hacer? Audio Personalización CPU ¿Qué coño pasa? Es que ¿por qué cambian de posición? No, no sé No, no sé No entiendo No entiendo O sea Cuando estás perdiendo Y ves a Lewandowski De mediocentro Y dices Algo va mal Me hace gracia Me hace gracia Por los juegos del Bayern En plan ¡Wow! Gol de Lewandowski Y no Gol de Lewandowski Venga Ponme el cartel Justo cuando voy a centrar En fin Vamos a ver Falla por completo En el pase Memphis Parada brillante De Donnarumma Vamos Sané Uy Que sorpresa 1-1 ¿En serio? ¿Picken Bauer? ¿En serio He dicho Picken Bauer? Picken Bauer Picken Bauer Increíble Memphis Memphis Depay Tuya y Mía Tuya y Mía Llegará al final El empate Memphis Está buscando apoyo Pierden la posición Y jugará al rival Kimmich Es Sané Sané quiere hacerse dueño Vamos Sané Ay Ay El cun Acaba de perderla A ver Paco Entramos en la fase decisiva De la liguilla Quinta jornada De la Champions Lo que suceda hoy Va a marcar Totalmente la última Sí porque algunos equipos Buscan no solo clasificarse Sino quedar primeros de grupo Y evitar un enfrentamiento directo Con los grandes pocos de Europa Estirada impresionante De Donnarumma Vaya gilicórner Uy casi Dembélé Y que la controla Se le escapa el balón Me cuesta mucho Los Consumir una Jugada ofensiva En esas situaciones No sé muy bien Donde tengo que mandar el balón Para Para sorprender No lo sé Es del Bayern de Múnica Ahora sí Pero la posición No parece importarle En el día de hoy Pero vamos Van ganando Y solo necesitan Cerrar bien los espacios atrás Y dejar que el rival Mare la perdiz Hasta cansarse El cuero llega al área Bah Pasa cerca del portero Que lo bloque Tres Lenglet Ahí tenemos a De Jong Ay casi Casi la compas No es Ok El colegiado lo ha visto Perfectamente El último en tocar Ha sido el defensor Y señala el córner Vamos Lewandowski Vamos Lewandowski Vale 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 Justo antes del mediotiempo Del descanso Perdón Del mito En español En francés Siempre me pregunto ¿Qué dirán realmente? Ay Vamos 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 Vamos, Nabry. Bueno, provoco un córner. Vale. Vamos, Muller. ¡Oh! ¡Vamos! Vale, vale, vale. Eso es tarjeta. Eso es tarjeta. Por intentarlo. Ojito, ¿eh? Ahí tenemos a De Jong. Dembele. Frenkie De Jong. Ahí tenemos a De Jong. Ese es Sergiles. Fuera juego. Suena el pitido y levantan el banderín. Por tanto, fuera de juego. ¡Nabry! ¡Muller controla la pelota! ¡Vamos, Lewandowski! ¡Vamos, Lewandowski! ¡Vale, vamos! ¡Hat-trick, ¿no? ¡Hat-trick! Y Lewandowski consigue su tercer gol del partido. Este hombre aterroriza a las defensas cada vez que se acerca a portería. Y no es de extrañar. ¡Quien abre! Bueno, que corra. ¡Vale! 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 Este gol le da algo de esperanza a su equipo. Ahora el empate está un poquito más cerca. Vuelve a rodar el balón tras ponerse el partido 4-1. El envío no supera Busquets. Ahí tenemos a De Jong. Este tío no tiene que ir a una óptica. Vaya vista. No. Joe Félix. Ma. Eh. ¡Eso ha sido gol! ¡Eso ha sido gol! ¡Eso no ha sido gol! ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi! ¡No! ¡Error! 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 ¡Vamos a ir al Félix! ¡Vamos a ir al Félix! ¡Ay! ¡Casi! ¿Y ese centro? ¡Vamos a ir al portero que lo bloca! ¡Gran corte de Beliz! ¡Ahí tenemos a De Jong! ¡Schule! ¡Se hace ganar! ¡No! ¡No! ¡Eso ha sido gol! ¡Eso ha sido gol! ¡Eh! ¡Hola! ¡Vale! ¡Uy! ¡Hombre! ¡Levandowski! ¡A ver! ¡No sé si tendría que haber dejado el partido como estaba! Pero es que perder cuando ves a jugadores en lugares donde no pueden estar, cuando tú intentas remontar y ves que Lewandowski está como en el centro, pues claro, pues te frustra. Entonces, bueno, pues lo repito. Madre mía, 1-4. Menos mal que he ganado, ¿eh? ¡Vale! Entonces, ¿cómo estamos? Por eso el Dormund va a jugar contra Wolfsburgo. O sea, que van a jugar los dos prim... El segundo y el tercero. Y voy a jugar contra el último, ¿no? Bueno, de los penúltimos. Hoffenheim, tercera ronda. Y falta un partido, lo máximo que puede... Uf, pues ojo porque si... No, vale. Porque aunque pierda el partido, solamente uno de ellos puede compartir la segunda o primera plaza. Pero para que el Barça sea primero tiene que ganar por una diferencia de... 8 goles sin que yo marque ninguno. O sea, que primero... Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Este episodio bastante movidillo. Y bueno, pues ya nos veremos para el final de la fase de grupos de Champions. Y para el principio de la... Bueno, ya estamos llegando a final de mes. A final de año. Así que ya... Dentro de poco empezaremos con la etapa final, digamos, de la temporada. Donde ya vamos a empezar a jugar Copa, los partidos más importantes de Liga y sobre todo la Champions. Donde jugaremos en octavos contra no sabemos quién. Pero, bueno, pues ya veremos. Así que bueno, pues os digo hasta la próxima. Y gracias por ver mis vídeos. Chao. 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 Chao.